Una oración puede ser reflexiva cuando te la hace a ti mismo Yo me peino Yo mucho no me peino, pero bueno Vamos a poner que me peino Yo me peino, a mi mismo El me que función tendría ahí Te lo hace a ti mismo ¿Qué sería directo o indirecto? Yo peino José Luis Sería directo Porque si la pasa a pasiva Sería José Luis peinado por mí Yo me peino Sería José Luis Que a quien peino Es pelado por mí Recíproca Cuando uno se la hace al otro El otro se la hace al uno Nos amamos locamente Ahí hay tema, vamos Nosotros nos amamos locamente Yo te amo a ti Tú más a mí ¿Vale? Esto yo no sé si es directo o indirecto A ver Yo diría que es directo Les amamos Los amamos Yo diría que es directo ¿Vale? Esa es otra clasificación que puedes hacer Esa es otra clasificación que tiene un complemento directo Esa es una clasificación que tiene un complemento directo O sea, está mal No O sea, está mal